Música Sabes mejor que nadie que me fallaste Que lo que prometiste se te olvidó Sabes a ciencia cierta que me engañaste Aunque nadie te amara igual que yo Lleno estoy de razones pa' despreciarte Y sin embargo quiero que seas feliz Que allá en el otro mundo en vez de infierno encuentre gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mi Dile al que te pregunte que no te quise Dile que te engañaba que fui lo peor Echa mano la culpa de lo que pase Cúbrete tú la espalda con mi dolor Que allá en el otro mundo en vez de infierno encuentre gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mi Y que una nube de tu memoria me borre a mi Dura realidad Dura realidad Dura realidad Dura realidad Dura realidad Dura realidad Que allá en el otro mundo en vez de infierno encuentre gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mi Yo no me bromeo Y que una nube de tu memoria me borre a mi